Juana Viale, en el Día de la Tierra, entre su compromiso los bosques nativos, su huerta y la Pachamama como guía. Juana Viale, 41, es conocida por su férreo compromiso por cuidar el medio ambiente. Desde 2012, acompaña al Banco de Bosques, una fundación impulsada por Emiliano Escurra que detecta todos aquellos espacios verdes que están por venderse y, con ayuda de donaciones, los compra antes de que sean entregados para su desmonte. Una vez que los obtienen, los transforman en áreas protegidas. Estamos entre los 10 países que más desmontaron. El 70% del territorio argentino perdió sus suelos nativos y solo tiene preservado el 30%. Apenas poseemos un 3% de bosques, remarcó en la nota de tapa de Gente de Mayo de 2021, una edición titulada Honrar la Tierra. Es que el compromiso es algo urgente, en Argentina se destruye un hectare a cada dos minutos. Lo que equivale a entre 20 canchas de fútbol por hora. Por eso, a un día del 22 de abril. Fecha en la que se celebra el Día de la Tierra para rendirle homenaje al planeta. Revisitamos los dichos más destacados de la actriz para poner de relieve la importancia de cuidar y preservar la naturaleza. La naturaleza es sabia. Por eso a mí me duelen los actos contra ella, de inhumanidad, desde la tala de árboles. Hasta la matanza furtiva y no furtiva. No puedo desligarme de la vida, de lo natural. No puedo repite tanto cuando veo tiran un árbol, matan a un animal o se tiran desechos al agua. Comillas y van al río, al mar, si siguen un ciclo no logro entenderlo. Así compartió con indignación la conductora. Juana Viale y Emiliano Escurra se conocieron en 2012 cuando, en medio de la desesperación, el fundador de Banco de Bosques la contactó para pedirle ayuda para salvar un bosque de Chaco que, según le explicó el activista agente, era cinco veces más grande que la capital federal. Le propuse ir en abril, época en la que el verano local, con picos arriba de 50 grados a la sombra. Se aplaca un poco. No, si es urgente viajamos ahora, lanzó con su acostumbrada actitud. Su presencia generó un importantísimo impacto que potenció la campaña, recordó Escurra. Algunos se lamentan y lloran. Juana hace y salva. Aunque la ley de bosques sancionada en 2007 busca proteger estos espacios, su implementación es cada día más compleja. La deforestación representa la principal razón de pérdida de biodiversidad y extinción de especies en el planeta. Además de constituirse en una de las causas centrales del cambio climático. Una locura dolosa y penosa, recalcó la actriz. Juana Viale lleva una vida en línea con su discurso, separa residuos, tiene su propia huerta e impulsa proyectos medioambientales. Intento desarrollarme en armonía con mi entorno natural y social. Siempre hay algo para aprender. Por ejemplo, divido los residuos. Es divertido, en casa hay varios tachos grandotes de basura de distintos colores, para cartón, para plástico y para vidrio, explicó. De la misma forma, la conductora contó que cosecha muchos de los alimentos que ingiere. En mi huerta cosecho vegetales como cilantro, perejil, zapallo, hinojo, rabanito, berenjenas y papas. Lo de naturaleza a su mesa es maravilloso para mí. Aún no llego a hacer una comida sin contar algo comprado porque somos muchos y mi espacio no me da, pero ojalá alguna vez pueda, reconoció. Cuando se suspendió el mundo durante un tiempito y la especie humana dejó de circular. Los animales volvieron a interrelacionarse sin nuestra intervención con su hábitat. Consultada sobre la forma en la que Myrta LeGrand, su abuela, convive con el medio ambiente. La actriz no dudó. Su generación no está muy al tanto del tema. Igual, así como le digo a mis amigos que sepan esto o lo otro. También se lo mencionó a ella. Conoce cómo soy y lo respeta. Lo que sí, la chiquile grande empatas al aire libre nunca, contó entre risas. A diario se habla de la necesidad de concientizar a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente. Pero para Viale es necesario tomar acción. Quisiera insistir con que debemos tomar conciencia. Pero hay que tener cuidado al usar en demasía esa palabra, para que no quede solo como una palabra. Porque si no se cuida la naturaleza, si no se preserva, se extingue, enfatizó. Para finalizar, insistió, nuestro historial cuenta con especies, glaciares, bosques. Lagos que desaparecieron. En lugar de tomar conciencia, mejor tomemos medidas. Cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra para rendirle homenaje al planeta. La fecha fue impuesta en 1972 por Gaylord Nelson, un reconocido activista estadounidense con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia que tiene cuidar el medio ambiente.